Es una cosa negra en el que el texto es mío también y las imágenes son mías, con lo cual me pego poco con el autor. Es un libro al que yo le tengo un cariño especial. Esto pertenece al libro de las fábulas, es una cosa que hice para el editorial convent, y bueno, pues es el clásico de las fábulas, con una buena adaptación, y bueno, pues este sería la cubierta, además esta es la portada del libro. Algunas cosas se me olvidan, pero claro, pasan los años, casi todo lo que hay aquí han pasado ya bastantes años. En el caso de Un castillo de arena, que es una obra de Fernando Alonso, autor y amigo, Fernando Alonso, no el Fernando Alonso de los coches, sino el autor que es anterior, y entonces más conocido que este. Y bueno, pues esto pertenece a, son dos imágenes a este libro, que es un libro de bolsillo, y aquí se ve que la misura, o la medida, es bastante mayor que lo que luego es el libro, que es lo que me interesa mucho que los niños lo vean, ¿no? Es un personaje con el que yo estoy desde hace más de 20 años, que es Manolito Gafotas, y que esto pertenece a la cubierta que se hizo para un compendio de las primeras obras, que no sé si fueron cuatro o cinco, se llamaba Todo Manolito, Todo Manolito en esa época, porque faltaba alguno por salir, y esta es la cubierta. Este de aquí arriba pertenece a un texto maravilloso de mi amigo Pablo Guerrero, un cantautor que se llama Mi laberinto, y que tuvo la gentileza de hacerme la posibilidad de ilustrarlo, ¿no?, para la editorial Coquinos. Este es dos hilos de un autor catalán, Pemolist, que fue premio en el San Joan de Déu, en el San Joan de Déu y el Serrador, en Cataluña. Esto pertenece al gran Escármeta, el autor, y, bueno, en la galleta china yo estoy muy orgulloso de este trabajo, porque Escármeta es un personaje que a mí, una persona que a mí me interesa mucho. Como puedes ver, casi todos los autores son de primera fila, otra cosa es el ilustrador. Este sería El discurso del oso, de Julio Cortázar, es un cuento que pertenece a Reconobios y famas, y lo que se hizo fue sacarlo de ahí para hacer un álbum ilustrado dirigido al ámbito más joven, más infantil. Esto es también de mi amigo Fernando Alonso, es un cuento, un libro, es un... de varias historias, que se llama Rumbo a Marte, pero fíjate, es que han pasado los años, claro, ya se me olvidan las cosas. Esto es un dibujo que no salió en el libro, el original del libro es diferente, pero a mí me ayudó a llegar a la simplicidad, porque el original que hay en el libro es mucho más sencillo, si alguien lo adquiere, que se llama Quién anda ahí, el libro, pues verá que es mucho más sencillo, pero este fue el primer enfrentamiento con ese trabajo. Esto es de Quiquiricosas, como se llama este autor, me va a matar y con razón, ahora mismo no me acuerdo, pero también son unos textos que me gustaron mucho porque me dieron mucha libertad imaginativa. y terminamos con un texto que también, empezamos con un texto mío y mira, acabamos con un texto mío también, este es de Coco y la Luna, que sería una continuación de un texto que no era mío, que era, que hace un cocodrilo por la noche, y yo hice la continuación con Coco y la Luna, entonces el texto también es mío y la ilustración, por supuesto, claro, también es mío. ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? El anterior a este sí fue el que hace un cocodrilo por la noche, un libro que ha tenido bastante éxito así entre la gente más pequeña, el éxito, cuando se llama éxito a lo que hacen, a lo que compran o venen los niños, es un éxito relativo, es decir, no es, pero vamos, que es un libro que se ha vendido y ha gustado mucho. Muy bien, Emilio, entonces nos podías dar una invitación a todos los tricantinos, gente. Me invito porque además es que el lugar es estupendo, o sea, que ya, si la biblioteca merece la pena un paseo, si además te encuentras con unas imágenes, aunque sean las mías, pues mira, te das un pequeño garbeo y nunca está de más, además acudir a las bibliotecas siempre es bueno.